¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Déjenme compartir con ustedes una segunda reflexión a raíz de las reacciones, de las opiniones que hemos leído, que hemos escuchado sobre lo que pasó en Taxco. En materia informativa, actualizándoles por supuesto, ya falleció el segundo personaje de los tres que fueron linchados el día de ayer por este grupo de personas quienes de esa forma ejercieron justicia por mano propia ante el secuestro y posterior asesinato de la niña Camila. Solamente queda uno que está hospitalizado. Fallecieron en un principio la madre de estos dos personajes, de nombre Ana Rosa Díaz Aguilar, quien era precisamente la amiga de la mamá de Camila. Falleció ahora también ya su hijo, el hijo menor de esta mujer, que tiene cuatro, por si no mal recuerdo, ¿no? Eran cuatro pequeños los que tenía, los dos que fueron linchados son los mayores. Está la de en medio, que sería la amiga de Camila, y hay una niña más pequeña todavía. Y es que me quiero referir al tema particularmente de cómo les quitamos muchas veces responsabilidades a los verdaderos culpables de que esto ocurra. Ayer ya les compartí a mi sentir en torno a este hecho y a los linchamientos en general, pero a mí sí me sorprende que haya gente que se enfoque solo en la sociedad, que se enfoque solo en las personas que actuaron de esta manera. Insisto en lo que les decía ayer, si tú estigmatizas a este grupo de personas, si tú los señalas de ser igual que los delincuentes, si tú los señalas de ser los responsables de esto, le estás lavando la cara a los que originaron todo ello, y que son las propias autoridades. Y entendamos, no estamos justificando ningún hecho, pero si realmente queremos evitar que se repitan, tenemos que ir al fondo del asunto. Y así nos pasa muy seguido. Ayer lo decíamos con el caso de Televisión Azteca, ¿no? Mucha gente te va en contra de los comunicadores de Televisión Azteca, con justa razón, no les estoy quitando responsabilidad, pues. Pero creo que en toda historia hay diferentes grados de poder, de decisión y de peso en las circunstancias y en lo que ocurre alrededor o al interior de un tema. En Televisión Azteca el problema es el dueño de la concesión, que da la línea directamente. ¿Le quita esto la responsabilidad que tienen los comunicadores? No, por supuesto que no. En un caso de linchamiento, ¿quién es el verdadero responsable? La autoridad, la autoridad que no actuó a tiempo, la autoridad que se tardó horas en llevar a cabo una acción, a pesar de que ya tenía los elementos suficientes para ejecutarla. La autoridad que provocó que generó la indignación por parte de una ciudadanía, que otra vez veía que iban a soltar a unos delincuentes, perfectamente ya señalados, porque había testimonios en su contra, había videos en su contra. La gente actuó ante la autoridad. Es la autoridad la responsable de lo que pasa. Es la autoridad la responsable del secuestro y asesinato de una pequeña. ¿Por qué? Porque no ha podido poner orden en este municipio de Taxco. Porque ha permitido que los grupos de secuestradores operen a sus anchas. Porque ha permitido que Taxco sea tomado desde hace mucho tiempo por grupos del narcotráfico, como por ejemplo los tlacos, por citarles el caso, y que hasta hace unos días tenía una férrea guerra con la familia michoacana e incluso con los propios ardillos. Es esa misma autoridad en sus diferentes niveles la que ha abandonado a la ciudadanía, la que ha generado ese vacío de autoridad que provoca reacciones de esta naturaleza. Insisto, ¿estás justificando a las personas que actúan así? No, pero sí estoy tratando de entender por qué reaccionas de esa forma. De repente nos enfocamos solamente en nosotros, en los que están a nuestro nivel. Hay que ir arriba para exigir que las cosas realmente cambien. Vea usted las reacciones, y esto a mí me parece de verdad indignante, por donde se le quiera ver, de la autoridad. El secretario de Seguridad de Taxco, por ejemplo, ¿sabe a quién acusó de ser responsable de todo esto? A la madre, a la madre de Camila. A una víctima. Dijo, si tengo un hijo, yo debo de vigilarlo. La mamá es culpable por omisión. ¿Qué le parece la falta de 10 de mayo de este sujeto, Doroteo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de Taxco, Guerrero? A pesar de que la niña acudió a una casa de conocidos, que ese punto no lo dice el funcionario, señaló, es que hay que señalar que no podemos juzgar porque, viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal, y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, debo vigilarlo, orientarlo y guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a la niña sin percatarse, sin las medidas de seguridad pertinentes, porque ella refería que la persona que falleció era su amiga. ¿De qué está hablando este sujeto? De verdad, qué tontería está diciendo con tal de quitarse la responsabilidad de que sus policías no actuaron cuando tenían que haber actuado, que sus policías no están preparados para evitar una situación de esta naturaleza, que sus policías no pudieron sacar a tiempo a los delincuentes, ni detenerlos a tiempo, en pocas palabras. Lo que quiere este hombre es lavarse las manos y no ser acusado precisamente de haber incumplido con sus labores para evitar que estas tres personas fueran linchadas. Eso es lo que quiere hacer este personaje. Diciendo, no, es que la mamá no tuvo las medidas adecuadas. A ver, la niña va a la casa de una familia amiga. Hay un video que acaban de dar a conocer en donde se ve cómo entra la niña corriendo, feliz de la vida, saltando, porque va a jugar con su amiga. Así de sencillo. Así de fácil. Pero es a lo que me refiero. Cómo la autoridad se sale, se quita responsabilidades. El señor también, no, no asume como tal la denuncia que se interpuso horas antes de que todo esto sucediera. Incluso el titular de la Secretaría de Seguridad, fíjese, informó que el día en el que la madre acudió a realizar la denuncia por desaparición, no le fue brindada la información adecuada. Y fue la madrugada de este jueves santo que localizaron con bolsas negras el cuerpo de la menor en la carretera Taxco-Cuernavaca. De acuerdo con los primeros reportes, la niña, bueno, como le hemos platicado, salió de su casa porque la invitaron a jugar. Minutos después, la madre recibe llamadas para pedir una gran suma económica por el rescate de la pequeña. Dice Doroteo Vázquez, hay protocolos de investigación. Los elementos de seguridad no debían romper el Estado de Derecho. ¡Dios santo! ¿Quién pone esta gente al frente de las dependencias? Los policías trataron por todos los medios de resguardar la integridad de los presuntos responsables. Sin embargo, la gente estaba tan enojada que tomó justicia por sus propias manos. La misma policía dice que no podía actuar porque no tenía una orden para actuar. Por eso estaban afuera. Así de sencillo. Sus mismos policías no pueden romper el Estado de Derecho. A ver, señor Doroteo Vázquez, es, o sea, sí. Si estoy viendo que la turba se está enardeciendo, que la gente está queriendo agredir a otros, a mí me vale pepino el Estado de Derecho. Como policía, entro, los agarro y me los llevo y le demuestro a la gente que va a ver justicia. Así de sencillo. Simplemente, su policía no tuvo capacidad y ustedes son una bola de burócratas que minimizaron los hechos y que dejaron que las cosas pasaran y que por eso están tratando de lavar la imagen al por mayor para no asumir esa responsabilidad de un hecho lamentable por donde se le quiera ver. pero ¿qué me dice también del alcalde de Taxco? El alcalde de Taxco que no cree usted que canta mal las rancheras que dice a ver, no, yo no pienso igual que el jefe de la policía pero pues nada más tengo 40 policías entonces yo no podía evitar algo así tenías que prevenirlo no te estoy diciendo que con 40 policías controles a una turba o a un grupo enardecido te estoy diciendo que evitaras una situación de esta naturaleza cumpliendo con la ley señor cumpliendo con la ley pero aquí viene el deslinde cínico de todas las autoridades Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio ¿en dónde están? Pregunto ¿en dónde andan? Evelyn Salgado después de todo esto fíjense bien sucedió todo esto ayer a la una de la tarde su servidor todavía lo comentó en noticias 360 a las 2 y media de la tarde más o menos terminamos hicimos el comentario para ustedes en la noche y Evelyn Salgado no se ha pronunciado hoy antes de entrar al aire ahorita con ustedes no habíamos escuchado nada de Evelyn Salgado si ya lo dijo me ayudarían mucho que ustedes lo comentaran pero yo no he escuchado nada de Evelyn y lo último que vi de Evelyn en Twitter o en X fue una promoción turística de Acapulco para esta Semana Santa ¿dónde está la gobernadora? siempre que pasa algo serio en Acapulco en Guerrero en Taxco en el Estado la gobernadora desaparece la gobernadora nunca da la cara la gobernadora se hace como que no sabe o dice mentiras como fue cuando el asesinato del estudiante normalista por parte de la policía que salió a decir que los tenían a todos y resulta que el tipo sigue prófugo es un hecho que la señora no manda en el Estado que el que maneja las cosas es su padre Félix Salgado Macedonio y aquí no se trata de ser morenista o antimorenista se trata insisto de ubicar perfectamente las responsabilidades porque el alcalde es de Movimiento Ciudadano el mismo alcalde que dice que él estuvo marque y marque Evelyn Salgado para que lo auxiliaran y nadie le respondió la llamada y esto se tiene que averiguar esto se tendría que investigar no tendría que quedarse esto aquí en las muertas de estas personas y el lamentable fallecimiento de la nena se tendría que ver si es verdad que este hombre marcó pidiendo apoyo y por qué no se lo dieron y por qué ni siquiera le contestaron la llamada de verdad que esto es lo que a mí en lo personal me indigna me indigna porque nos damos cuenta que las autoridades son los que están provocando todo esto por complicidad por omisión por incapacidad y después que salgan a achacarle las cosas a las víctimas genera que la gente más se enerve y luego preguntan por qué se enojó la persona pues por qué crees no si tienes un secretario de seguridad pública que da pena ajena si tienes un alcalde que lo primero que hizo fue salir a decir no no yo yo sí traté de hacer algo no y tienes una gobernadora que está de vacaciones me parece lo que declaró el tío precisamente de esta camila que dijo nosotros presentamos obviamente todo y el juez le valió al juez o sea fíjese la cadena las familiares insisto porque hay voces que dicen es que por qué la gente reaccionó así por qué no falta la autoridad la gente falta la autoridad fue con sus pruebas el juez quién sabe dónde andaba no la orden de aprehensión del juez nadie sabe dónde estuvo los policías que los tenían ahí dos policías tres policías pues nosotros no podemos hacer nada y mientras no haya orden de juez no se hace nada fíjese la mentalidad burocrata diosanto ajá y cuando pasan las cosas no pues es culpa de él es culpa de él la otra no aparece y todo el mundo a lavarse las manos esa es la calidad de estas autoridades esa es la calidad de estas autoridades no es inoperante el sistema de justicia en este país cuando se trata de las clases bajas de las clases mayoritarias del mexicano y mexicana de a pie la gente que está al frente de este sistema de justicia en sus diferentes niveles la primera aproximación la segunda el nivel más alto les vale un sorbete lo que pasa con la ciudadanía por supuesto que hay sus honrosas excepciones claro que hay jueces muy capaces claro que hay magistradas claro que hay mps que quieren hacer su trabajo claro que hay policías valientes ajá pero tristemente en los momentos claves los que aparecen son este tipo de personajes y lo son porque son lamentablemente la mayoría que permea en ese sistema de justicia que está totalmente alejado de las demandas ya me imagino al juez oiga mataron a la niña aquí están las pruebas oiga que la orden de aprehensión voy a comer y regreso no se van a ir manden una patrulla para vigilarlos yo dudo que los patrulleros no lo sé voy a especular y le ofrezco mis disculpas por ello pero dudo que los policías al ver las cosas no hayan agarrado el radio y han dicho oye ya está muy caliente esto o se está empezando a calentar esto que hacemos los pobres los pobres policías a estos si voy a decir pobres ajá que intentaron medianamente cuando los subieron a la camioneta ajá reaccionar ya era muy tarde y aparte los bañaron de gasolina entonces ahí si los pobres que hacen pero también quien les dio la orden de no actuar antes su jefe el que está diciendo que no rompan el estado de derecho a eso voy eso es lo que a mí en lo personal me indigna y me indigna mucho descubrir este tipo de situaciones que se van generando a través precisamente del tiempo y que nos llevan a una a una reflexión que en lo personal cuesta mucho cuesta mucho trabajo por supuesto no en entenderlo pero entenderlo como les decía sobre todo eso entenderlo y exigir una real solución de fondo que no pasa no pasa por estigmatizar a aquellos que actuaron de esa forma y ojo es cierto hay una razón aquí que no podemos que no podemos ignorarla el municipio de Taxco al igual que otros que están en esa zona norte de Guerrero hablo de Iguala de Cocula y Huitzuco ha sido escenario de una confrontación insisto de estos grupos delictivos la familia michoacana otros aglutinados en la autodenominada federación guerrerense que ahorita están en tregua desde hace casi un mes después de que la iglesia católica logró un acuerdo de una agresión pero había gente que ayer nos comentaba incluso en mi cuenta de que si les agradezco mucho me decían que ellos ubicaban un vecino de Taxco que incluso se identificó me dijo mira yo soy de Taxco tal 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 identificó a una persona que me dice ese que está ahí ese es parte de la familia michoacana y es uno de los que más estás usando a la gente no quiere decir que el narcotráfico operó pero a lo que voy es la simbiosis que muchas veces se presenta y la forma en cómo reaccionan dentro de la misma de la misma sociedad y a poco los policías no lo ubican si lo ubican los vecinos a poco de verdad no saben quién es si lo ubican perfectamente los 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 vecinos entonces les reitero que yo después de leer toda la historia ya también de esta familia de porque había gente ayer que con justa razón nos preguntaba incluso hoy en X me decían también bueno qué pruebas hay las pruebas está está perfectamente claro ya el video en donde entra la niña a la casa a estas personas entra bien contenta bien feliz está el video en donde aparece este taxista que está subiendo el cuerpo de la niña en una bolsa negra con la persona que falleció con esta Ana Rosa está la declaración del taxista que efectivamente dice lo que pasó lo que sucedió con este con este secuestro es decir si eran responsables de ese secuestro estas estas personas eso es completamente innegable pero imagínese ahora la conclusión gracias a la incapacidad complicidad desvergüenza de las autoridades una niña muerta dos niñas huérfanas por lo que entiendo un perrito abandonado porque también está el perrito que ahora hay una fotografía que me parte completamente ustedes saben que yo soy perruno que trata de proteger a Ana Rosa a la secuestradora a la señora presunta secuestradora la trata de proteger el perrito incluso hay un chico que lo agarra al perrito y se lo lleva para que no le vayan a pegar al perrito no hay una población que lincha hay una autoridad municipal que culpa a la madre de la víctima hay una autoridad estatal que no responde el teléfono una autoridad que es la responsable de un linchamiento de una tragedia de dos niñas de un lomito una niña muerta otra huérfana y le reitero yo un ser perruno también involucro a ese perrito que pierde completamente su su hogar ese es el verdadero resultado del linchamiento lo demás perdóneme son circunstancias son instantes son momentos los responsables nunca los perdamos de vista son los que dicen gobernar los que dicen ejecutar los que dicen aplicar la ley porque al no hacer su trabajo por las razones que me digan son los que provocan este tipo este tipo de historias y también decirlo medios de comunicación otra vez otra vez replicando las imágenes a través de diferentes videos a través de diferentes cuentas entiendo perfectamente el tema de informar pero puedes blurear o sea puedes blurear los cuerpos puedes evitar ciertas imágenes porque las consideres muy violentas es decir seleccionar tus imágenes puedes congelar las imágenes pero no muchos medios también actuaron de una manera para explotar el morbo por supuesto lo que estaba ocurriendo para saciar la necesidad de ratings de likes de views y eso también nos lleva a pensar cómo manejamos muchas veces la información que es lo que estamos replicando en nuestras cuentas personales en nuestras cuentas de empresa y con qué finalidad muchas veces no es necesario mostrar un video de ese tamaño ajá como cuando la bajan a la señora de la camioneta ya con todo el torso desnudo y la forma como la patean y cómo patearon a su hijo menor o sea también como medios debes de tener una sensibilidad pero estamos en una época complicada en ese sentido yo insisto en lo que les dije ayer no se trata de justificar pero sí de entender sí de entender sí de comprender las causas sí de ponerte en el lugar de las personas que reaccionan de esa forma al ver un asesinato de una pequeña una pequeña totalmente inocente y sobre todo al verla complicidad cinismo y estupidez por parte de la autoridad que es la verdadera responsable de este hecho ¿a ustedes qué opinan? como siempre un gusto como siempre un placer les agradezco de verdad que estén con nosotros ya lo saben pulgar arriba si les gustó el video no oiga estoy medio despeinado y nadie me dijo nada este pulgar arriba si les gustó el video déjenos su comentario déjenos su suscripción déjenos por supuesto también su campanita y ya lo sabéis hay chance super chat super gracias nos vemos por la noche como siempre un gusto como siempre un placer y ya lo sabéis